Comenzaron las declaraciones por el operativo Cutralco. El accionar en conjunto del ejército y la policía provincial secuestró a 17 personas en junio del 76. José Linneo Méndez, Carlos Chávez, Arlén Seguel y Miguel Ángel Pincheira continúan desaparecidos. Octavio Méndez declaró por el caso de su hermana. Relató que al 15 años fue secuestrado en el colegio y liberado al día siguiente. Su hermano, José Linneo Méndez, sigue desaparecido. Juan Uribe, ex policía neuquino, trasladó a los detenidos hasta la unidad 9 y días más tardes al aeropuerto. Declaró que los subieron al avión envueltos en vendas y encadenados. Recordó haber escuchado, estos no vuelven más. La fiscalía denunció persecución laboral a los testigos Juan y Julio Pailos. Por esta situación, los hermanos aún no declararon. Las audiencias se retomarán el miércoles 16 de mayo en el Salón Verde de Amu. Seamos parte en esta búsqueda por la verdad, la justicia y la memoria.